Autoridades de Vialidad en Monterrey solicitaron a los automovilistas que acostumbran circular por la avenida Gonzalitos en el sentido de norte a sur, aumentar las medidas de precaución debido al cierre de uno de sus carriles a la altura de la calle Terranova en la colonia Vista Hermosa. En el comunicado se exhorta a los conductores a tomar más tiempo del usual para su traslado, manejar con precaución y de preferencia elegir rutas alternas. Ya que en la zona se presenta un hundimiento en la carpeta asfáltica, por lo que el tramo se mantiene acordonado.